El nombre de vitamina D hay que, desde hace mucho tiempo, como corregirlo, porque la vitamina D es una hormona, actúa más como hormona que como misma vitamina. La vitamina D es el micronutriente liposoluble, como dice ahí, que se encarga de todas las hemostasias del calcio y del fósforo para una adecuada mineralización ósea. Es importante porque es considerada una de las hormonas que captan y llevan los minerales directamente hacia el hueso, hacia el músculo, hacia el tendón. Sin ella no existiríamos, por eso tiene unas implicaciones muy grandes. Esas implicaciones es que hay trastornos esqueléticos severos por deficiencia de vitamina D y extraesqueléticos. El sol, por eso los astrónomos, les voy a dar un ejemplo, buscan en forma irremediable planetas que tengan y estén al lado de una estrella como nuestro sol. Los planetas que están oscuros no les interesa porque saben que no existiría vida como conocemos. Las sondas espaciales y todo hacen rastreos y todo para poder captar en unas especies de coladores gigantes si existe esta hormona o no. Entonces, nosotros prácticamente los adultos sanos tenemos un déficit registrado del 14%. Los ancianos, miren, al 80%. Apuesto, si yo hago un sondeo acá entre todos ustedes, muchos de ustedes sin saberlo tienen déficit de vitamina D. Y esto no lo digo yo, lo están publicando estudios serios epidemiológicos a nivel de todo el mundo donde nos indican que verdaderamente esta medicina, esta vitamina D es esencial para conocer la vida como la conocemos. ¿De dónde se obtiene la vitamina D? Naturalmente es por la síntesis endógena posterior a la exposición del sol o por la ingesta dietaria. Pero si no hay sol, puede usted consumir toda la vitamina D que quiera y tampoco se va a hacer bien absorbida. La vitamina D exógena es disponible como suplemento dietario en dos formas. El ergocalciferol o vitamina D2, derivada de la irradiación del ergosterol en las levaduras y puede tener una vida media de 7 a 15 días. Y el colecalciferol o vitamina D3 proviene de fuentes animales y puede tener una vida media de 15 a 21 días. Los niveles séricos recomendados por lo regular y por más que hay una controversia grande a nivel del mundo es que la mayoría de las sociedades científicas investigan, bueno, pero para los niños, para la edad de mayores de 40 años, menores de 40 años, mayores de 60 años, pero por lo regular tenemos una, trate de buscar una recopilación de la literatura de darnos cuenta de los niveles que son catalogados de la siguiente manera. Suficiente, mayor de 30 nanogramos por mililitro. Insuficiente, de 20 a 30 nanogramos por mililitro. Y deficiencia, menor de 20. La vitamina D, por lo regular, puede ser administrada desde cualquier edad. Ya miramos muchos suplementos alimentarios en los niños que la incluyen, porque se puede dar inclusive desde edades menores de los cinco años. Lo ideal es por encima de 14 años dar suplementos, pero debido a nuestra polución socioeconómica que nos impulsa a consumir un poquito más esas comidas aceleradas, tenemos que pensar un poquito de que tenemos que ayudar a nuestro organismo a poder ingerir las dosis suficientes. Y eso, por ejemplo, aquí está, 400 unidades día para menores de un año, 600 unidades día entre 1 a 70 años y 800 unidades día para adultos mayores de 70 años. La evidencia sugiere que la mayoría de los individuos alcanzan necesidades de ingesta recomendadas de aproximadamente por menos de 20 nanogramos, inclusive mínimas condiciones de exposición solar, aceleran esta deficiencia. Cuando queremos medir esos niveles séricos de vitamina D, debe ser apropiado analizar los grupos de riesgo y analizar también igualmente la población en la cual estamos expuestos. Por ejemplo, es diferente analizar en un país donde gozan todavía de territorios rurales muy grandes, donde verdaderamente todavía la industria como tal no ha llegado a absorberlos y medirles a esa población la vitamina D y tomarla como un ejemplo para a nivel de la población mundial, pues haríamos un sesgo, un sesgo muy grande. Y si es un estudio que viene de Estados Unidos y lo imponen como tal, de que eso es, aquí en los Estados Unidos dice que la ingesta de vitamina D es tanto y de tanto y debe ser de tanto, no, porque también es un país muy desarrollado, que está absorbido por estas grandes maquinarias y no podemos exigirle, por ejemplo, a países suramericanos o centroamericanos que se encuentren diciendo usted debe ingerir tantas unidades de vitamina D diarias por su edad avanzada o por su estoperosis o por el riesgo aumentado de calcificaciones o de fracturas. La vitamina D a través de la exposición solar también hay que poner un poco de imaginación. Cuando a mí me llega una paciente y me dice, doctor, entonces yo me voy a broncear todos los días, voy a salir a la terraza, me voy a ir al mar. No, porque también los rayos directamente con el sol hacen daño, o sea, todo lo en exceso hace daño, entonces ¿qué es lo que es importante? Hay que hacerlo con regulación. Entonces, muchos de mis colegas, colegas que comparten conmigo, los endocrinólogos y los reumatólogos que son médicos clínicos como tal, ellos recomiendan, algunos recomiendan bloqueador solar y otros dicen ni se le ocurra colocar bloqueador solar. Entonces, uno queda como, bueno, aquí o allá, al fin que, si yo fuera paciente. Entonces, uno tiene que investigar un poquito más y tiene que decir, pues, aplíquese, aplíquese un bloqueador solar, pero un bloqueador solar que no sea más 50, más 80, más 100, porque está usted no solamente bloqueando la vitamina D, sino que también está perjudicando todo, ponga un 25 o menos un 30 para que no haya una exposición. Si usted es un muchacho de 15 años, pues haga la exposición porque gracias a un recambio celular normal que ocurre en cada tres días en su organismo, puede tener una exposición más directa. Si es una persona que tiene déficit de vitamina D y además se va a asolear y tiene 85 años, créanme que es más el daño que le puede causar a su organismo que el bienestar. La exposición solar es nuestra fuente, pero como les estaba diciendo, los niveles de radiación nos dificulta el tratamiento como tal. Esto lo dicen diferentes artículos a nivel de la literatura mundial y quiero que vean qué es lo que hablan ellos, los factores que llevan a esa deficiencia de la vitamina D, por ejemplo, la estación del año y la latitud, el cristal, la ropa, los protectores solares, la eficiencia en la producción de la vitamina D porque la piel disminuye con la edad, lo que les estaba refiriendo, tanto la absorción intestinal como la hidroxilación hepática son adecuadas, la actividad de la 1-alfa hidroxilasa renal que suele disminuir con la edad de forma paralela al descenso de la función renal. A eso me refería ahorita, pero ya más centrado científicamente en palabras más eficientes. Algunas fuentes dietéticas son recomendadas, pero vuelvo y repito, estas son recomendaciones, pero uno debe aconsejar al paciente según la edad, según el peso, según la talla, según la exposición solar, donde vive. ¿Y cuánta vitamina D necesitamos? Por lo regular se hacen mediciones iónicas o mediciones a nivel de la sangre, de la 25-hidroxivitamina D total, pero también podemos identificar unos, llamémoslo así, unos instrumentos ahora realmente sorprendentes donde nos marcan los niveles de vitamina D. También igualmente podemos encontrar de que hay gente que consume vitamina D porque le recomendaron y uno va y les toma algún examen o algo y encuentra más de 150 nanogramos por mililitro. Esto todo nos lleva a pensar que debemos centralizar a los diferentes pacientes. Por ejemplo, un paciente hospitalizado es importante el consumo de vitamina D. Un paciente que tenga antecedentes de enfermedad cardiovascular es importante que consuma vitamina D. Un paciente que tenga un diagnóstico instaurado de osteoporosis es importante que tenga un consumo de vitamina D regulado y adecuado. Un paciente que tenga un cáncer o deformidades cutáneas porque no puedes ponerse al sol por alguna deficiencia o porque tiene una irritación o un frigore, una alérgica al frío. Los frigores cada vez se van volviendo más comunes en nuestros niños e inclusive hemos visto la severidad que ocurre cuando están por encima de 40 años. Entonces, ellos tratan de huir inclusive hasta del agua o del medio ambiente, cubriéndose la cara, las cachuchas, las gorras, los sacos. Y también hay que ponerle atención a las personas que tienen mala absorción intestinal, las mujeres embarazadas. Esto es una clínica realmente difícil, pero está estrechamente ligada al raquitismo, la cual se considera pues una enfermedad radical, llamémoslo así, cuando yo hablo con mis colegas de países más desarrollados, dicen ellos, pero eso no existe, eso ya era antes, antes es que lo estamos viendo en nuestros propios muchachos y en nuestra propia familia que a veces nos pasan desapercibidos. Sin embargo, hoy conocemos que las únicas manifestaciones de la vitamina D, la hipomitaminosis, está relacionada con enfermedades autoinmunes, cardiovasculares, cáncer, etc. La osteomalacia, los síntomas de la osteomalacia suelen ser muy inespecíficos, suele cursar con dolor, sordo, agrava con la actividad y al cargar pesos y a veces aumenta con la palpación, sobre todo a nivel de la columna inferior, pelvis, extremidades inferiores. Doctor, es que a mí me diagnosticaron artrosis y yo no puedo caminar. Y uno va, le toma una resonancia magnética de la columna y no tiene ni una hernia, no tiene ni una degeneración discal y tiene 20 años. ¿Qué tiene? Hay que empezar a buscar. La persona empieza a presentar dificultad para subir, para bajar escaleras o a levantarse de una silla. Uno ve personas jóvenes que parece que estuviera como si fuera que les pesara el cuerpo. A ver, levántate, no sé, espérate, espérate. Y cada vez lo seguimos viendo y lo estamos viendo. Yo tengo aquí grandes maestros que yo sé que por dentro están diciendo, vamos a hablar de eso y vamos a profundizar acerca de esto. La radiografía, por lo regular, se ven, se ven pseudofracturas. Uno alcanza a ver, por ejemplo, en las radiografías de adultos, que esas eran imágenes que estudiábamos antiguamente en radiologías de niños de pequeñas líneas y a nosotros, nuestros profesores, nos decían, mire, estas líneas son de raquitismo, pero ahora las observamos en personas mayores de 40 años que no tienen nada que ver. Y uno dice, ¿eso qué es? O una osteomalacia. O pueden aparecer en huesos que verdaderamente uno dice, pero eso es un hueso osteocondral, las costillas. Y aquí, por ejemplo, están ejemplos donde podemos mirar típicos casos, ver las líneas de fractura y las fracturas como tal. Entonces, hay que, por lo regular, los ortopedistas, nosotros medimos, es el riesgo total de las fracturas, la prevención de las caídas. ¿Qué tanto tiene esa persona las posibilidades de desarrollar un cáncer óseo? ¿Qué falta y qué tanto tiene probabilidades de desarrollar a los 40 años un infarto? Los cardiólogos y los cardiovasculares, por acá tenemos en el auditorio varios, sabemos que una deficiencia de vitamina D puede causar un infarto. Todo el mundo ha abierto el partido de fútbol a mediodía y nos gusta nuestro equipo. Y son muchachos de 20, 25 años como máximo que están caminando, corriendo, y vemos que paran el partido porque alguno se desplomó. Van y lo miran y tuvo un infarto. Hicieron un paro cardíaco y se lo llevaron a un muchacho de 20 años. Y es porque a veces los mismos de los entrenadores, los coach, los hacen unas dietas realmente que restringen las actividades y una dieta sana, y se baja todo. Unos fosfatasas alcalinas altísimas, un fósforo por debajo de lo normal, y unas, llamémoslo así, unas deficiencias de la hormona de la vitamina D gigantescas. Todo esto y muchas otras soluciones juegan un papel importante en el mantenimiento de la inmunidad. Y esto se ha relacionado principalmente por enfermedades infecciosas también. Esas personas que… Y hay un estudio, un estudio serio, que me puse hace dos semanas a leerlo, en el cual me explicaban de que una persona con deficiencia de vitamina D puede ser propensa, inclusive hasta desarrollar múltiples resfriados. Oye, pero es que salgo de uno y me entro a otro, salgo de uno y me entro a otro, y no encuentran la situación de por qué es. También igualmente, esa persona, empiezan no solamente a limitarse al movimiento, sino que empiezan a perder memoria. Hombre, tú tienes 20 años, ¿cómo así que no te acuerdas a qué viniste aquí en el salón? Bueno, apuesto que más de uno de ustedes entran a un recinto, oye, yo que vine aquí, dice, yo me tengo que devolver. O uno con una son burlesco dice, oye, cierra la ventana que se me salió la paloma, no tengo ni idea. Son estudios que realmente nos hacen pensar de que la deficiencia, inclusive, puede llegar a la mortalidad. No sólo a la morbilidad, como les he tratado de decir. Y esto lo dicen estudios nivel 1A, a nivel de la medicina basada en la evidencia, según Cochrane. Bien, la vitamina D debería preferirse el ergocalciferol o el colecalciferol. Durante mucho tiempo, pues se usó la vitamina D2 como tratamiento de estados carenciales, pero más recientemente se introdujo el concepto del colecalciferol o vitamina D3. Es inevitable, se plantea la cuestión, la cual es un isómaro más efectivo y conveniente. Hace más de una década, Trang y colaboradores, sugirieron que a la misma dosis de 4.000 unidades diarias, durante dos semanas, el colecalciferol aumentaba más el nivel de calcidiol sérico que el ergocalciferol, por lo regular. Datos más recientes obtenidos en voluntarios sanos que recibieron dosis únicas de 50.000 unidades de uno y otro isómaro corroboraron este concepto. Los beneficios. Asegura la absorción de minerales tan importantes como el calcio, que ayuda a obtener una mejor densidad mineral ósea, corrige el hiperparatiroidismo secundario y la osteomalacia, evitando la pérdida ósea, reduce el riesgo de caídas, junto al calcio disminuye el riesgo de fracturas en poblaciones de alto riesgo. Se debe recomendar en niños. Los niños ahorita son diferentes a los niños de hace 10 años. Inclusive, ustedes compran un celular y no tienen ni idea cómo prenderlo, y el niño tiene dos años y te lo prende y te lo traba, te lo confunde. Igual son sus organismos por dentro, igual son sus sistemas por dentro. Ellos necesitan y muchos de ellos están con leches, suplementos, porque no los destetaron, perdón la palabra, es que en Colombia se conoce así, los destetaron muy temprano o no tuvieron leche materna y tienen deficiencias grandes de vitamina D. La fotoprotección es clave, hay que ser mediador. Los tratamientos deben seguirse según el criterio, según la edad, según el peso, según la población. Todo esto nos hace que planteemos un tratamiento completamente integral para nuestros pacientes. Todas estas son las biografías, traté de traer a colación para los diferentes internistas que también por aquí hay. Entonces, sea lo que sea, el estudio está basado en verdaderamente análisis que nos conllevan a que debemos ponerle atención a una preocupación que es una pandemia mundial producto de un déficit alimentario. Todo esto, en estas revisiones bibliográficas, hacen… ¿Se devolvió? Quedan dos minutos, doctor. Se devolvió. Hacen que miremos también la masa y la calidad ósea. Quiero decirles y desearles muchas gracias. Ahora vienen las preguntas del público, por favor. Si alguno tiene alguna pregunta. Gracias. 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 Gracias.